Hola gente, estamos aquí en Porto Bikini y bueno, estábamos haciendo las misiones secundarias y demás antes de irse el barco, no sé si recordaréis que cogimos un descorazonado, un tío descorazonado, que le faltaba coraje, un pescador que no podía pescar porque le faltaba coraje justo ahí allí enfrente, donde estaba el barco, bueno pues justo cuando el barco se va o sea, cuando ya cogéis vosotros el barco, si volvéis aquí, podréis hacer la misión esta, es otro descorazonamiento, vamos a hacerlo rápido porque no tiene mucho, necesitáis simplemente bondad para poder hacerlo desde que llegaron al puerto, está dispuesto a asumir esta tarea si, desde que llegaron al puerto aquí, no sé qué, vale, pues nada, venga le damos la bondad vale, venga bueno tenéis, tarta y dinero y otros dos ahí la artilla número 8 ya bueno, pues ya está, facilísimo, ¿verdad? pues venga, nos vemos en el siguiente misión secundaria